Lo que ya sabemos del Gobierno es que Sánchez tiene cerrado su acuerdo con Podemos, que además siempre le ganan la batalla, siempre se tira más hacia las políticas más extremistas de Podemos y que tienen cerrado sus acuerdos con sus socios preferentes, que según la propia ministra pues dijo que eran los mismos de la otra vez, de los separatismos. Yo es que lo vio toda España, teníamos la mano a Sánchez para que cogiera el camino de la modernidad, el camino del centro, el camino de la moderación, y no lo hizo, refirió otros socios de Gobierno. Yo creo que los españoles seguimos viendo las consecuencias de esa elección de Sánchez, de elegir a Podemos como socio de Gobierno y elegir a los separatistas como socios de investidura. Por desgracia eso es así y todos los españoles saben que si Sánchez hubiera querido tener una alternativa de centro, una alternativa moderada, pues habría cogido la mano tendida de Ciudadanos. Desde luego por nosotros no quedó y todos los españoles lo saben. ¿Y una valoración de la subida de la luz? Otro récord histórico y miren, mientras Sánchez se centra en hacer mesas con el separatismo, pues ayer Ciudadanos presentó un plan de país para bajar el precio de la luz y para ser una potencia europea de energías renovables de aquí a unos años. Es la diferencia entre querer salvar las próximas elecciones o querer pensar en las próximas generaciones, que es lo que queremos hacer nosotros. ¿Y qué le parece que vaya a ser Carmen a vicepresidente de Iberdrola? Bueno, pues es que luego van dando muchas lecciones de moralidad y al final hacen todo lo contrario. Pero vamos, yo creo que todos los españoles se pueden hacer una idea de qué es lo que significa esto y qué hay detrás de esto. Gracias.